Llegan a Spotify las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En dos meses, aumenta el 40% las denuncias por trata en la Ciudad de México. La transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía de la Ciudad de México terminará hasta el 2020. Reducen gasolina a policías de la Ciudad de México por huachicoleo digital. Se investiga ya el accidente en las escaleras eléctricas del Metro Miscuat. Embarazadas ya podrán estar acompañadas durante el parto en la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México tendrá 500 nuevas cámaras de seguridad. Noticieros Teleurban.